¿Para quién es la celebración de ese gordo? Para mi madre especialmente, para ella que... ¿Doña Martina? Sí, Doña Martina, así es que me está yendo. En este momento no puede estar en ningún partido, pero espero que en los próximos pueda estar. La infancia que yo tuve no fue nada fácil, a pesar de que todo pude salir adelante. Creo que fue una infancia donde tuve mucho fútbol, jugando en la playa, descalzo. Pero al final creo que es algo muy bonito porque ya uno crece y uno se acuerda de ello. Y ve todo lo que uno vivió, todo lo que uno pasó. Entonces fue una infancia también que fue muy bonita por las amistades que tuve, por la familia que tuve ahí siempre. Y hoy en día se lo agradezco mucho a ellos. No, el fútbol siempre fue en la sangre, siempre lo tuve en las venas. Nadie me dijo que tenía que jugar fútbol. Entonces, no sé si viene de herencia o qué, pero no, nadie me enseñó. Siempre salí a jugar a las calles con los amigos, apostando la gaseosa. Yo creo que así es donde uno desarrolla lo que uno tiene. Sí, siempre, siempre que tuve conciencia de jugar al fútbol, siempre jugué delantero, siempre me gustó hacer goles. Y hoy en día no lo he olvidado, no lo he dejado. Maldiño, siempre que yo lo veía, pues que tú la oportunidad de verlo, que sí me acuerdo de verlo. Y yo me marcaba en la camiseta del número 10 que quería ser él. Y obviamente eso ayuda a uno a querer conseguir sus sueños. Mi hermano me preguntó una tarde que habíamos jugado fútbol, que si quería venir a jugar por acá, que él me apoyaba, que él estaba pendiente de mí. Y yo simplemente le dije, ¿para cuándo? Porque es una oportunidad que le estaba presentando la vida. Yo le dije, me voy, no tengo ningún problema y salí para Pereira. No, un morral, digámoslo así, con lo poquito de la ropa que yo tenía, porque entonces la verdad, muy poquita ropa, zapatos. Tenía, ¿qué? Unos dos pares de zapatos y con eso salí mi par de guayos. Y eso fue todo lo que me traje, porque no tenía más. Yo me iba a los entrenamientos, en este caso hablo de Pereira, me iba a los entrenamientos sin comer. Simplemente me iba a eso de agua y ya llegaba a la noche, si había algo pues comía y si no me buscaba cualquier 500, 1000 pesos. Yo me compraba un pan y ya con eso yo era feliz porque pues había comido y ya sabía que a la otra ya tenía que levantarme a entrenar. Y así me la pasé, pero no te miento que ese fue un momento muy duro y siempre yo leía a mi mamá que estaba bien, que estaba comiendo bien. Pero obviamente era mentira, no, para que no se hubiera preocupado porque es que yo, desde que salí de mi casa, yo dije que no quería volver a Tumaco sin conseguir cosas. Y una de ellas era jugar fútbol profesional. Ya cuando terminé mi proceso allá en Pereira, que estuve en Selección y Rizaralda, tuve la oportunidad de presentarme a la asbeduría, donde había muchos jugadores. Y no era fácil, no era fácil porque muchos niños venían recomendados, ya los habían visto antes, entonces tocaba lucharla. Llegué a la casa hogar, estuve dos semanas, ya después que estuve en la asbeduría me dijeron que quedaba, pero no me daban la casa hogar. Entonces me tocó salirme y buscar dónde vivir, me pagaron una pieza y ya al final, a los dos o tres meses me dieron que me había ganado la casa hogar. Por mi buen desempeño, los partidos, los entrenos, entonces me volvieron a tener ahí. Siempre que preguntaban quién hacía los goles, porque estaba muy pendiente, siempre estaba yo en esa lista. Y cuando subíamos a hacer prácticas con una profesional, siempre le marcaba. Y ya hasta que llegó el día que en una práctica les hice cuatro goles y desde ahí ya el técnico Maturana me empezó a subir y desde ahí empezó todo. En ese entonces estaba de arquero cuadrado, a cuadrado le hice dos. Y después con el otro equipo, porque ellos rotaban, le hice al suplente, a Checho, a Román, le hice los otros dos. Y ya desde ahí fue que ya todo el mundo, los mismos de la profesional, ya empezaron como a acercarme más, a preguntar. Entonces yo creo que eso de pronto llevó a que me pudieran subir al equipo. Uno venía pues con la motivación que iba a entrenar con la profesional y uno con solo estar pisando el estadio, ese césped, uno decía hubo entrenado con la profesional, así ya estuviera de barrera. Pero uno estaba contento, uno estaba contento de estar ahí, la verdad que uno disfrutaba ese momento. Mi nombre es Méndez García, soy de Tumaco y juego delantero. Tenía muchas ganas de debutar, de triunfar y espero seguirlo haciendo y la verdad que ese debut me llena de alegría, de emoción. Estoy muy contento, es algo que estaba esperando hace mucho tiempo y gracias a eso me dio. Yo debuté contra el pasto y me sentía nervioso, no sé si iba a hacer las cosas bien, si la iba a hacer mal. Pero el hecho es que después que entré a la cancha, ya esos nervios y esa ansiedad que sentía, la fui dejando a un lado porque sabía que era el mismo fútbol, sabía que tenía que hacer las cosas bien. Y afortunadamente tuve poco tiempo en la cancha, pero ese poco tiempo lo disfruté de la mejor manera. El primer gol lo marqué contra Águilas Doradas, creo que llevaba varios partidos que siempre lo intenté, lo intenté y no llegaban. Me acuerdo totalmente que fue en este estadio mi primer gol, que eso sí es algo único. No, no las creía, no las creía y mi familia totalmente contentos, todos, todos. Fantástico porque es mi segundo club que iría, entonces no sé cómo me voy a recibir el equipo, no sé cómo me voy a recibir la gente. O sea, son muchas cosas que no sé qué va a pasar. Obviamente trato de estar tranquilo porque no es fácil uno salir de aquí a ir a otro lado. Entonces la convivencia es muy diferente y es mucho de adaptación. La familia en Tumaco, contentos. Yo sé que ellos hasta allá no creo que vayan a llegar, ya me tocaría es cuando vuelva a vacaciones, ir a visitar, pero están totalmente contentos y agradecidos por la persona que soy. Así es, el inglés todavía anda guardadito, no ha querido salir. Eso tengo que ponerme las pilas con eso y es algo que me va a ayudar mucho para mí. Y para mi estilo de vida yo creo que va a ser muy fundamental. Ahorita digo mi mamá porque mi papá falleció, mi mamá ahorita es la que tengo y obviamente mis hermanos. Pero mi mamá es como preguntarle qué quiere. Yo le puedo llegar a ella, ah, que mi mamá le compré una casa y si no le gusta, pero es preguntarle a ella qué quiere. Como para darle el gusto que ella se merezca y que ella esté tranquila, que esté alegre. Esos son mis pensamientos ahorita. Creo que Once Calda fue mi primer equipo que me dio la oportunidad de jugar al fútbol. Y eso se lo voy a agradecer toda la vida porque confío en mí, en mi trabajo. Y a los profesores que me ayudaron en su momento, pero Once Calda para mí, pues todo lo aprendí a querer. Conozco muchas cosas de lo que es Once Calda. Sí, me duele, obvio, porque quería conseguir cosas grandes como ser campeón o ser el goleador del torneo, pero con Once Calda. Entonces eso duele, eso da cosa. Pero simplemente espero es trabajar y algún día en su momento poder llegar acá más maduro y conseguir esas cosas que no puede conseguir ahora. Sigan adelante, que sigan luchando. De que es una institución muy bonita, muy grande, muy acogedora. Su gente, su ciudad, entonces de que no hagan los brazos y sigan adelante, que sigan luchando, que vendrán cosas muy grandes. En estas situaciones de los jóvenes de Casobar o de escuela, la disciplina es muy importante. Eso diría yo que es todo en el fútbol y eso es algo que siempre tienen que tener presente. Y agradecido por la oportunidad de haberme tenido aquí y seguramente volveré a hacer historia.